Shalom, hoy vamos a leer un testimonio muy importante de una persona que nos cuenta su evolución y nos deja una enseñanza también esencial para saber cómo estudiar, cómo aprender, cómo superarse, a quién enseñar. Así ha escrito Roger, Shalom Rab, yo le quiero comentar un testimonio que es totalmente real. Yo empecé a seguirlos desde el año 2017. En una transmisión en vivo usted me respondió una pregunta y quedé impactado. Desde entonces continúo atento a sus vídeos y grandes enseñanzas. Quiero decirle que han sucedido grandes cambios en mi vida, tanto que a veces me inquieta. Por ejemplo, cuando deseo algo o se lo pido a Dios, se me concede. Todos los días doy gracias a Dios por el sustento, por las posesiones que tengo, que no son muchas, solo las necesarias. Con eso mi esposa y yo vivimos bien, gracias a Dios. Soy honesto, también sigo las enseñanzas de otros rabinos. Considero que así he avanzado mucho en mi búsqueda por la verdad. Todavía me falta mucho, muchísimo, por aprender. He aprendido que debemos difundir lo que aprendemos. Sin embargo, yo pienso que no debemos dar esos conocimientos a cualquier persona, ya que pudiera ser que lo utilizaren para hacer el mal. ¿Podría usted, por favor, darme un consejo sobre qué hacer con todo el conocimiento que estoy adquiriendo y cómo manejar mi pensamiento y deseos? Un testimonio real es que durante la pandemia, en mayo de 2020, un banco me otorgó una tarjeta de crédito. La utilicé y después no pude pagar. Pasó el tiempo, llegó el año 2021 y me cobraban más de 30.000 pesos. No sé si es pesos en dólares o en qué, pero dice pesos aquí 30.000. No tenía de dónde pagar porque no tuve ni una sola venta en el año 2020. Sin entrar en detalles, en 2021, gracias a Dios, se concretaron unas ventas y me comuniqué al banco, llegando a un acuerdo de pagar sólo 1.857 pesos. Con eso saldé la cuenta. Esto es algo increíble. Doy gracias a el Eterno, Dios, por haberme, en primer lugar, ayudado durante la pandemia y, en segundo lugar, por haberme ayudado a liquidar esa deuda. Esto es algo increíble. Tengo otros testimonios, sólo que ya me extendí demasiado. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Que el Eterno ilumine su rostro hacia usted y le otorgue su gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia usted y establezca para usted la paz. Amén. Eso es lo que me ha escrito Royer. Y lo felicito por la superación, por lo que nos ha contado, por su testimonio, por tener fe en Dios y captar toda la energía suprema y tener la bendición de Dios en forma tangible. Y respecto a lo que pregunta, si enseñar a todos o no, es verdad que hay personas que no están preparadas para aprender porque son personas que no se conducen bien. Aquella persona que no es buena, a esa persona los sabios indicaron, no, no enseñarle directamente conocimientos profundos, sino enseñarle a ser buena persona primero. Hicieron hincapié en eso los sabios, porque una persona que no es buena, va a dar el mal ejemplo, puede hacer mucho daño. Pueden decir, este hombre es tan religioso, tan devoto, ¿y cómo hace eso? Entonces los religiosos son así. Eso es un problema, porque puede hacer decaer a las demás personas, puede enfriar a las demás personas en su nivel de acercamiento al Eterno, en su nivel de observancia. Uno tiene que ser cauto. Ver si es una buena persona, es una buena persona. Pero si es mala persona, enseñarle lo que tiene que ver con la buena conducta. Por ejemplo, le enseña que cuando dos están hablando, no es correcto que una tercera persona intervenga entre esas dos personas que están hablando. Porque están hablando ellos dos en privado. ¿Por qué tiene que interceder, entrometerse? Son las reglas de la consideración. Si una persona comió algo y lo mordió, o se lo introdujo en la boca, no dejar el trozo que quedó del alimento sobre la mesa. Porque eso a las personas les puede desagradar, que están junto a la mesa también. A uno no le gusta que le hagan eso, que una persona muerda un alimento y lo deje sobre la mesa. Posiblemente. Si no le gusta, ¿por qué hacérselo a los demás? A uno no le agrada que si está hablando con otra persona, venga un tercero y se entremeta en la conversación. Son reglas de consideración. Cómo conducirse, cómo comportarse. Uno le enseña eso. Reglas de vida esenciales. Hacer buena persona. Entonces, por más que él tenga malas tendencias, mala naturaleza, incluso con naturales, puede aplicar las reglas de la consideración. Si es su voluntad acercarse al Eterno, acercarse a la Torá, entonces, va a ver. Bueno, esas son las leyes de la consideración y las tengo que aplicar. Y las aplica, aunque su naturaleza sea diferente. Pero ve, hay dos hablando, no entrometerse. Si muerdo un alimento, no dejar sobre la mesa lo que quedó. Y así muchas otras reglas de la consideración. No hablar con palabras hirientes. Si uno habla con otra persona, no herirlo. Tal como hicieron los compañeros de Job, los amigos de Job, que es narrado en el libro de Job, que le dijeron, ¿quién es limpio y se ha perdido? Como diciéndole, si te ha ocurrido esto, si te has enfermado, por algo será. ¿Por qué no verificas qué hay en tu interior? Haces una introspección para ver en qué has cerrado. No hay que desmoralizar a las personas. Eso fue legislado en el código legal. No desmoralizar a las personas como hicieron los amigos de Job. Y todo eso son reglas de consideración, de buena conducta. Una persona le enseña, primero, a la persona que es mala persona. A la persona que es buena persona, es buena persona y está preparada para aprender. El que es mala persona, que su conducta no es buena, primero le enseña buena conducta. Después de que la persona aprendió y está aplicándolas, esa persona está preparada. Ha hecho un esfuerzo, ha hecho un cambio. Ahora sí, está preparado para recibir las enseñanzas y dar el ejemplo también. Y no arruinar, porque tal como se ha mencionado en la carta, obviamente una persona que no está preparada, porque no tiene buena conducta, puede arruinar mucho más del bien que puede hacer. Por alguien que ya se corrigió, es inigualable el nivel al cual puede llegar esa persona. Porque él se superó. Está escrito que los que se arrepienten de su mal camino pueden llegar a un nivel en que los justos íntegros, de que toda la vida fueron justos íntegros, no pueden llegar. ¿Por qué? Porque este hombre se superó. Dejó un nivel que era totalmente erróneo, malo y pasó a ser bueno. Él con su voluntad lo hizo. Estudiando las leyes de la consideración, vio qué hay que hacer y lo aplicó. Aunque su pensamiento sea diferente, su naturaleza, su voluntad, todo sea diferente, él quiso hacerlo. Y se sobrepuso. Y lo logró. Y se encauzó por el buen camino. Y ahora es una buena persona. Está preparada para estudiar y para superarlos a todos. ¿Por qué? Porque lo merece. Él llegó desde abajo y ahora puede llegar a un nivel supremo. Esta es la regla que los sabios nos han enseñado. Si una persona tiene mala conducta, es mala persona, primero enseñarle buena conducta. Leyes de consideración. Y después enseñarle todo lo referente a los estudios de la Torá, cosas más profundas. Pero primero a ser buena persona. Es una regla básica esencial. Hasta aquí este video. Les doy un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!